No le digas, no le digas con él. Estoy un poquito fastidiado, no le estoy mal dos o tres días ya que no estoy bien. ¿No vamos a echar ahí encima de la camilla? Esta es una de las últimas consultas de Don Pedro. Se jubila después de 38 años, 31, como médico rural a la vez, en Torrecilla de la Jara, Santa Ana, de Pusa y Retamoso de la Jara. ¡Buenos días! A ver qué interrumpo. El médico que venía feliz siempre al trabajo. Nunca venía cabreado. Yo siempre he venido feliz. Y esto es lo que se hace, lo estoy haciendo, pues encantado de la vida. ¿Y por qué son buena gente? Son buenos, bravos, sobre todo me han entregado su amistad. Es una satisfacción trabajar para ellos. Y estamos muy agradecidos por toda la dedicación durante todos estos años. Aquí venimos sin pedir citas, sin pedir nada, y aquí somos atendidos, y eso es muy importante. ¿Quién es el último? Yo. ¿Van pidiendo la B? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido don Pedro? Excelente. Con él el efecto de la bata blanca desaparece. Primero que ya ni se la pone, porque hace el servicio de amigo, de la amistad. ¿Qué nos podría decir de don Pedro? Pues que es una bella persona, muy buen médico, muy querido por todos nosotros. ¿Y que nunca ha cerrado las puertas de la consulta? No. ¿Ni siquiera en el COVID? En el COVID yo dije que no, que se tenían que abrir los consultorios pequeños, y de hecho todos los días aquí se pasó consulta. Con tal fortuna de que no ha muerto nadie por COVID. Mi mujer todo el tiempo ha estado curándose en Madrid, yendo al médico, y no ha conseguido nunca quitarse las ampollas que tenía en las piernas, y fue venir a Torrecilla a hablar con don Pedro, y metiendo las piernas con agua y azúcar, esas inflamaciones y esas llagas que había se han curado. Cualquier problema se iba a casa a verlo personalmente. Ahora vamos a hacer una visita domiciliaria. Usted se ha portado muy bien, venga, un abrazo. Con su pálido reflejo. Hola, ¿podemos pasar? Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Ha sido uno de sus pacientes. Germán tuvo en su día una hemorragia digestiva. Estaba con él aquí. Cuando se cayó y ya estaba como inconsciente, y yo, Germán, Germán. Gracias a tu rápida reacción y a la de don Pedro, está vivo. Sí, sí, sí. Hice una parada cardíaca en el helicóptero, ¿verdad? No se enteró casi de nada. A Dios le dé salud muchos años, hacer el bien que ha hecho. Así es, ¿cómo se despiden? Qué barbaridad. Estoy abrumado. Desagradablezco muchísimo toda la amabilidad. Nada, solo darle las gracias. Todo termina, todo llega, y hasta aquí. No han sido mis pacientes, son mis amigos, es mi familia. Qué barbaridad. Bueno, 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 qué obra. Qué barbaridad. ¿Dónde lo vas a poner? En la entrada, que se vea. Para acordarme todos los días de ellos. ¡Ay, qué momento más bonito! Venga, ahora sí un fuerte aplauso. Tres décadas de médico rural llegan a su fin con el mejor de los recuerdos.